El pueblo de Dios dice infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado ¡Gracias por ver el video! Ah, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, mas iré y enviaré el Espíritu Santo Consolador. Amén. 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 Muchas veces por no tener paciencia a la persona que capaz de equivocar, ¿cuántas veces no he visto por mi experiencia en Estados Unidos? En vez de que Dios se soluciona o se empeora. Se empeora. Amén. 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 Muchas veces no entendemos por qué Dios... Amén. 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 siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron, Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por completo, palabra del Señor, te alabamos Señor. La Biblia, uno de los escritores, Elifaz, uno de los escritores, autores de este mensaje, la vida de Job, amén. Job era un hombre próspero, Job no era un hombre pobre, Job era un hombre próspero. La riqueza para Ucaslemán, Job fue aprobado por el enemigo, amén. Pero con la Biblia, todo lo que ha hecho Dios perfecto y el hombre es el que se complica la vida, amén. Pero antes de irse, en Estados Unidos, en la bendición, no se van a probar, sino que se van a apartar de Dios, amén. Todo tiene un precio. Porque tarde y temprano, dice la Biblia, Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por completo, amén. Amén. El contexto de esta palabra, la Biblia, la Biblia, la Biblia, Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por 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 ellos. Amén. 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 Primero de Samuel, dice la palabra, capítulo 2, verso 5. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquila por un pedazo de pan. Amén. Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz siete veces. Amén. Pero la que tenía muchos hijos, ahora está completamente marchita. Amén. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Amén. 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 Pero Dios Pero Dios Ahora los que tienen O los que tenían antes Ahora ellos son los que les toca Pedir prestado Amén ¿Cómo cambia Dios? De pobre a mendigo De mendigo A un hombre próspero Ahora ¿Qué necesitamos hacer? ¿Ahora qué necesitamos hacer? Ahí viene la pregunta Pero ya coge a través de la palabra Amén La Biblia La Biblia Si pecado Pero como se llaman los pecados Borrachera Amén Borrachera Adulterio La Biblia 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 Y la Biblia 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 hicimos rabies el suyo es pobreza viene la hombre el suyo es libre a que harís burning el coco y como suyo puedo aunquegediera gracias este es un gran dolor Eso sí, amén ¿Quieren trabajar para sacar algo bueno al trabajo? Es una pregunta que hace Libro de Eclesiastes capítulo 3 verso 9 ¿Qué provechas aquel hombre de tanto trabajar? Pregunta, pregunta ¿Es que no se puede trabajar para sacar algo bueno al trabajo? ¿Qué es lo que se puede trabajar? 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 Amén Ahí está la pregunta Si sembraste limón, limón vas a cosechar Amén Si sembraste naranja Naranja de azúcar Sabroso, 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 naranja Y el limón Pues cada quien que siembra lo que le gusta Disfrutar Amén Amén si tal como ves o te calabom tecíwal katalak kikotlaki atama ingwa kichak akum larif nahusik tingkutzko ay josh lenta mpakape konggor la haka mised kohom kochina hutatuwa gpu telep hastin kuwoko hastin kuwoko ha Amén No está construyendo una casa Está construyendo una tumba Amén Todo lo que el hombre sembrare Eso cosechare dice la Biblia Amén Amén Es la ley de antaño La ley de antaño Diente por diente Ojo por ojo El que a traición Shubancher shokif Chun shakotat Ediez akashel atkatskushlo Shakubich kishcham Le atishok Bekose shapan waral Shino lakashel katskushlo Lo que sembraste Eso vas a cosechar Amén Uk ashel atkatskuk Akashel atkatskushik Amén Entonces si tú estás trabajando Para el bien de tu familia Si estás trabajando para una casa Entonces por qué la Biblia Kubich kishchitambe Que si tú estás trabajando Dioz Uyashish kusik Uyashish khanari Atene erika chanal Kami kikibija esuachen El teparikasak Porque el señor me abandona Hakeke tov le imche Uchuepe estau suni Kogoles lakkan Rerik kikita lo Kogendri chuta La reta por dios Uyashish khanari Kogoles lakkan Uyashish khanari Kogoles lakkan Kogoles lakkan Kogoles lakkan Kogoles lakkan Mawane Kogoles lakkan 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 te darán sus mejores alimentos, los reyes te traerán sus riquezas y reconocerás que yo el Señor soy tu Salvador, que yo el Todopoderoso de Jacob soy tu Redentor, en vez de bronce te daré oro, en vez de hierro plata, en vez de madera bronce, en vez de piedra hierro haré que la paz te gobierne, Isaías capítulo 60 su verso 15 al 17 Dios, cuando esperen un abin pa hui rechete huichival, en vez de que hay un leo rao choch, bloc que hay que ser Dios, en vez de que hay un salam mushe rao choch, bloc que manche que ser Dios, en vez de que hay un chate atac, obim chirich raa puerta, amén, en vez de que tu rugri lámina pa hui en el tiempo de la lluvia, terraza que ya pa hui chari Dios, es bueno o no es bueno Dios, entonces quien es el que no es bueno, soy yo, si porque yo soy hombre, yo soy ser humano, yo soy de error, yo soy de pecado también, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahí está la palabra por eso cubique en el libro de eclesiastes o eclesiástico la Biblia cubique antes de hacer una cosa, piénsala bien piénsala bien si te gusta andar descalzo otra vez, entonces ya anales pecado antes de hacer una cosa, piénsala bien que chari señor, amén chitán, chitán, pecubique Dios ay Dios amén, quien vive eclesiástico, capítulo 9, capítulo 9, verso 7 o verso 6, 7 y 8 amén, quien vive la Biblia cubique, no te entregues a las prostitutas si no quieres perder lo que tienes, mirándolas perderás la cabeza, yendo a su casa te arruinarás aparta la vista de la mujer bonita, no te fijes en su belleza que no te pertenece, por las mujeres y han perdido muchos, su amor quema como fuego y metáforas, y ejemplos en la Biblia muchas veces que no te pertenece, no te pertenece, no te pertenece, no te pertenece Sansón, el poder se llama Dios o el poder se llama Dios de Sansón una mujer era bonita, era preciosa como se llamaba se llamaba Dalila que no te pertenece amén amén si se si Acuérdate que tú me llamas y tú me insistías Un viejo ingrato yo te insistía Pero no te quería a ti Quería tu dinero Amén A ella no les importa Con tal de que te sacan el dinero No te quieren hombre Apestás pero lo que quieren las mujeres Es el dinero Amén Pero Dios nos ama A pesar de que nos apestábamos De tanta pobreza De tanto pecado Pero Dios para darnos la gloria Para darnos la riqueza Amén Este es el mensaje que Dios cuya hoy Sin canarte Solo estoy aclarando la palabra Gastado Eso no me importa Lo que me importa A Lorenzo Lo que me importa A Lorenzo Lo que me importa Es que el diablo No le gusta que cuando Dios El diablo El diablo es en contra de nuestra prosperidad Pero todo porque ellos hicieron caso al diablo Fueron expulsados de la buena vida Que Dios les ha dado Persona que hace caso a la maldad Será expulsado de la riqueza Que Dios cuya hoy Amén Los ricos El diablo El diablo El diablo Casi lo que Dios El diablo El diablo Como la hamburguesa Ay bien Es que si no hay hamburguesa Y no lo químelo ¡El diablo! El diablo El diablo El diablo Es que Dios Que Dios Solo se alimenta que delgada, que el suyo es puro, que el suyo es el suyo, pero cuando el suyo es el suyo, que el suyo es el suyo, bien, que es cuando Dios, que triste, y después, que es cuando Dios, Dios, que no pensar, que no pensar en el suyo, pero es el suyo, porque Dios dijo que Dios dijo, que Dios dijo, Dios dijo, que Dios, que Dios le impute, Amén, que Dios dijo, Amén La maldad no brota del suelo La desdicha no nace de la tierra Es el hombre que causa su propia desdicha El de los que de la tierra El hombre al muchoS users El masc Gescholito El fracaso los que de la tierra El pensamiento El marido El hombre ... ¿ dick a la tierra de la tierra? Amén Las Phi FLT No importa el cielo debe aparecerse el camino es que nos va a la pinta el contexto es que los hechos no tienen mentiras No provocamos la destrucción. Dios no te quiere ver pobre. Dios no te quiere ver mendigando. Dios te quiere ver prosperado. Amén. Gracias por el fondo. Si nada, en las 30 minutos. 30 minutos. Un saludo. Un canto. No te canses vos. Chico hombre, Dios mío. Ese chití tan joven y tan... Bueno, vamos hermanos de la unción de Cristo. Ah sí, aquí sí hay unción en la palabra. Ya saben mi nota, ritmo musical. Así como David venció a Goliath. En el nombre de mi Cristo, la iglesia vencerá. Vámonos y con esos aplausos, tan alegría rebosante. Quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, y un grito de victoria. Así como David venció a Goliath. Venceré. En el nombre de mi Cristo, la iglesia vencerá. Venceré. 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 Venceremos en el nombre del Señor. Una vez más, pero todos. Venceré. 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 Venceremos en el nombre del Señor. Así como David venció a Goliath en el nombre Así como David venció a Goliath en el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Venceré, sí, venceré porque él conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás, venceremos en el nombre del Señor No con espada, ni con ejército, más con su santo Espíritu Y la iglesia se movió Y la iglesia Y la iglesia Y la iglesia se movió 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 Y yo le alabaré 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 Amén y Amén Y yo le alabaré